con el objetivo de cambiar la imagen que muchas personas tienen del género musical el rap el cantante naviense jefferson enríquez nos habla de su trabajo musical llamado a tu merced pues la verdad pues hay mucha gente que lo mira diferente pues el rapero como un alguien de la calle o como alguien que sólo abra groserías y yo pues quiero pues mostrarlo lo diferente de eso que también tenemos una esencia de calle pero pues algo con sentimiento algo con del corazón para todas las personas pues este primer temita que estamos sacando que se llama tu merced es un tema que hemos trabajado mucho con con mi compañero beatmaker que es de montana beatmen estamos trabajando en ese tema estamos haciendo lo mejor posible para llegar a los como quien dice al corazón de las mujeres hacerlas ver que también son bien valoradas bien respetadas en la música y no solamente para como quien dice tratar las de primer temita que estamos sacando que se llama tu merced es un tema que hemos trabajado mucho con con mi compañero en beatmaker que es de montana beatmen estamos trabajando en ese tema estamos haciendo lo mejor posible para llegar a los como quien dice al corazón de las mujeres hacerlas ver que también son bien valoradas bien respetadas en la música y no solamente para como quien dice tratarlas de una manera grosera en vulgarmente como quien dice el artista se inspira mucho en las mujeres a la hora de componer y destaca mucho sus cualidades y virtudes además de experiencias personales la letra pues la letra fue escrita pues a una a una vez que hubo por ahí que pues como quien dice quiso quiso irse nos tocó pues igualmente alguna letrica a ver si se podía conquistar pero no se pudo pero igualmente nada a letras me gusta mucho escribirle mucho a las mujeres de verdad si sea lo que esté con el corazón bien o mal le escribo mucho a las mujeres siempre la disquera es nick montana beatman generation que es un demasiado buen beatman el es el que me graba me hace las pistas el es el encargado pues propiamente es mi mano derecha en el momento los invito para que vayan a seguir las redes sociales como dos miligramos vayan denle la campanita suscríbanse y activen toda la música que esto está a punto de romper con todas las cosas jefferson enrique es artista la viñencia dando a conocer su talento y música en el canal cnc de pasto desde la ciudad de nueva york les tengo una invitada muy querida amiga de la casa amiga personal también se trata de alea quien nos trae sol de mediodía alea un gusto tenerte por acá y bienvenida muchísimas gracias jimmy qué emoción estar por acá de nuevo para contarles las buenas noticias trabajando juiciosa y ya comenzamos a sacar nuevo material hablemos entonces alea de sol de mediodía exacto no estado pues ahí metida en el estudio escribiendo canciones nuevas trabajando un montón tras escena cierto y ahora estoy por fin lista para compartirles nuevas canciones nuevos trabajos y esta canción sol de mediodía es la primicia de un trabajo más grande que se viene sol de mediodía es una canción muy especial para mí porque digamos que fue una de las primeras en las que sentí que podía darme permiso de ser muy personal muy vulnerable es una canción que habla de desamor pero también habla de mucho amor propio y como de resignificar muchísimas cosas para uno en la vida y así pues también me metí con otros géneros ajá ajá como siempre genial buscándole jajaja hablemos de tu equipo de trabajo alea pues mira estuve trabajando para este sencillo con una productora de bogotá espectacular radical miami maria elisa yerbe maria elisa me inspiró mucho porque tiene un trabajo muy amplio muy grande pues además que es muy conocida en la industria porque pues aparte de todo su trabajo con pablo arenas y con césar pinzón con otros artistas siento que es una mujer que ha contribuido muchísimo como a la industria desde hace mucho tiempo entonces encontrarme con ella fue bastante especial y trabajé también en la producción con edgar on the beat edgar es un gran tipazo también fue muy chévere porque entre los tres nos dimos cuenta que teníamos mucha química y como que fue muy rápido hicimos una canción como en una tarde y fue algo así como muy muy especial y la terminamos y dijimos listo esto hay que producirlo de verdad vamos entonces sí me fue algo que fue muy muy bonito de hacer de cómo llegar con ideas frescas y que la gente diga vamos abrazar eso que esto me gusta un video muy interesante también mucho detallito bien conformado hablemos dónde se grabó el video este video muy especial porque creo que es una especie de reivindicación para mí de lo que para mí es el arte visual hace mucho tiempo quería hacer arte que fuera un poco más poético en cuanto a lo visual quería poder como sin poder representar todo lo que yo estaba sintiendo y que la gente conectara con esas emociones y para conectar hay veces hay que irse más profundo en el arte y en esta nos fuimos con muchas referencias sobre el dolor sobre la vulnerabilidad la fragmentación nos fuimos pues como con esta parte de la resiliencia y cómo representar todas sus imágenes en este personaje que se fue transformando a lo largo del video lo grabé en Santa Elena Antioquia con un equipo espectacular lo dirigió Tobias Arboleda un colaborador de hace muchos años con el que al que pues le tengo una confianza absoluta y que apenas le conté lo que tenía en la cabeza me dijo claro que íbamos para allá y enseguida nos sentamos a terminar el guión a escribir a ensamblar el equipo que tuvimos a una directora de arte espectacular el Atamayo y también a un director de fotografía que pues es un amigo que quiero mucho Pablo Monsalve también de Medellín que más Catherine Díez en la edición o sea todos los efectos especiales que ves todas las cosas todos por parte de ella y ese trabajo tan bonito que hizo la verdad yo estoy muy feliz con este trabajo fue de manera totalmente independiente y se sigue teniendo pues como un carácter muy personal aunque tiene un sonido mucho más contemporáneo y hasta poco un pedacito de sol de mediodía como dice Alea te esperé con las manos abiertas me ilusioné con un tuyo por siempre y te lloré pidiendo con tu ausencia y te dejé cerré la puerta para convertirme en alegría sacar el oro de aquí adentro ser mi sol al mediodía y disfrutar cada momento suena muy bueno Alea que chévere gracias por esa canción tan chévere redes sociales ¿cómo te encontramos? viene mucha música para este año y también pues queremos saber un poquito más como de tu trabajo claro que sí, viene mucha música este año, más colaboraciones con María Elisa, con personas como Mr. Power con otros artistas que pues se han ido como uniendo a este viaje me pueden seguir en mis redes sociales como arroba alealeamusic a-l-e-a-l-e-a-music ahí voy a estar anunciando fechas, lanzamientos de canciones, conciertos, ¿cierto? videoclips, otros videopoemas que también estoy subiendo que yo creo que les van a gustar mucho y todo esto pues estará pasando este año y toda esa información y más en mis redes sociales perfecto Alea, pues muchas gracias por haber estado con nosotros en el canal CNC claro que sí, muchas gracias a ti Conquistar cada noche con toda mi gente Te esperé Con las manos abiertas Me ilusioné Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el video.